Bienvenido a tu informativo Guanajuato Educado. Mi nombre es Imelda Solano. Estas son las noticias que la Secretaría de Educación del Estado tiene para ti. Presenta SEC Modelo de Orientación Vocacional Ocupacional. Este modelo permite que el estudiante tenga experiencias vivenciales en las empresas, lo que aumenta su vocación desde la preparatoria. El modelo de orientación vocacional ocupacional incide en los índices de deserción, ya que una buena decisión al elegir carrera permite que termine su preparación y se involucre rápidamente con su vocación laboral. Implementan programa para fortalecer la educación especial. El objetivo es capacitar y orientar a los miembros de la comunidad educativa del nivel medio superior sobre la importancia de incorporar integralmente a las personas con discapacidad. Eusebio Vega Pérez, secretario de Educación, afirmó que la inclusión debe garantizar condiciones para que las personas con discapacidad aporten sus talentos, conocimientos y destrezas tanto en la vida como en el trabajo. Acreditan primero de preescolar en las guarderías del IMSS. La CEG, en colaboración con el IMSS, firmaron un convenio que permitirá reconocer de manera formal el primer año de preescolar en guarderías, a fin de facilitar el acceso de los niños al segundo año y así garantizar el derecho constitucional de los menores a la educación. En este convenio participan 53 guarderías. Este fue el informativo Guanajuato Educado. Actividades de la Secretaría de Educación para impulsar el desarrollo de nuestros jóvenes.